Hay Dayto y yo todo acojonado Ojo Blink Que cojone Y es que si no sale nada me aburro Ojo, sale mañana No, ya ha salido Climb 2 Nos ha trolleado Declame 3 Debería de jugar, merece el fuego Este es buenísimo El 1 y el 2 De 10 Uff, que vertigo me daría esto Uff Están guapísimos Que guay Y la BABY VR dice 1 Esto me va a dar un vértigo increíble La BABY VR no podía ser porque se está colaborando con WhatsApp hoy Jajaja ¡Ohh! Wow Eh, cobayón, me lo he pasado ¿Por qué? Haku No me lo creo Por fin, tú Dale, dale ¿Qué pongo de comentario? Decide tú Pon, dale una vez al espacio Y le das al porcentaje Y ya está No me lo he pasado El Asylum, ¿es un buen juego?